¡Hola! Ya estamos otro día más con la compra semanal de Mercadora Bueno y como siempre vamos a comenzar por lo frío, aunque hoy tengo un montón de novedades y cositas que volvemos a empezar a comprar desde verano Así que empezamos por las tarrinas de turrón y este año han traído la de chocolate blanco y vamos a probarla, son de medio litro, 350 gramos Así que nada, vamos a empezar ya a comer turrón porque nos apetece ya el frío Pues nada, vamos a empezar a comer ya porque como ha venido el buen tiempo, nos apetece comer heladitos Del congelado también he cogido las habitas para hacerlas salteadas con jamón, choricitos, cebolla, buenísimas De fruta hemos cogido mandarinas, como podéis ver muy poquito porque a mi me gustaría la frutería pero hoy por tiempo pues no podía Así que he cogido de Mercadona mandarinas, he cogido plátanos He cogido 4 ciruelas Y he cogido uvas sin pepita También he cogido una piña entera, pesa 2 kilos Y bueno, el kilo está a 0,99 así que me ha costado 2 euros la piña Está bastante verde pero bueno, esto en un par de días te lo puedes comer Hemos cogido yogures de Macedonia para la bebé Hemos cogido yogures cremosos 0% de piña 2 para papá porque tenía ya de los de frutas del bosque todavía le quedaban Hemos cogido quesito 0% desnatado de Burgos para las cenas porque a Coco también le gusta y a la bebé Hemos cogido queso de lonchas a Barty Longaniza de pavo, esto es para mí Y hemos cogido 3 blister de lomo Porque como ya sabéis, pues me encantan y en cada blister es un bocadillo O sea, que no lo comemos en nada He cogido 2 tiras de pollo porque me socorre mucho para los revueltos, la pasta y todo eso Es muy socorrido Hemos vuelto a coger el café helado así Bueno, café frío Porque, bueno, pues voy por las tardes muchas veces a inglés y eso y en vez de coger bebida energética que me ataca más y encima el gas me sienta mal Pues bueno, pues esto porque es que no tengo ganas ni de ponerme a hacer un café, esperar a ver que se enfríe Voy más rápido, la verdad He cogido 2 blister también de dados de pavo Pues lo mismo, para ensaladas A Rafa le gusta, por ejemplo, en la sopa Se pone fideos y se ponen los dados de pavo Entonces, pues bueno, 2 También he cogido 2 ¡Ay, se ve que era todo doble, chica! Todo doble Eso es porque no tengo ganas de volver a ir Porque es que estoy harta de ir a comprar O sea, todas las semanas mínimo tengo que ir a por algo Y me molesta porque cada vez que voy a por algo traigo muchas más cosas que no necesito Entonces me molesta Bueno, dicho esto 2 más blister de taquitos de jamón De los grandes ¿Veis? Hay 2 tamaños Están los chiquitines, chiquitines Y los grandes Entonces a mí me gustan así los grandes Pues para hacérmelo con las avitas Con los guisantes Para los revueltos Para todo, la verdad Que lo utilizo mucho También hemos cogido esto Yo no había cogido los de la marca Mercadona Siempre había cogido De Pity Sweet De Danone Pero bueno, sabéis que en Mercadona no hay Y el otro día un en él lo tenía Y Alma quería Y bueno, vienen así Parecen que son como más pequeñitos Y lo puedes llevar para merendar En un momento dado Está bien También hemos cogido Champiñones así Ya sabéis Ha sido todo porque Hoy no tengo tiempo Y he ido corriendo Y vamos a probar Esto que es Más probidad Más proteína Este es con sabor a fresa Este es con sabor a plátano También hay con sabor a chocolate Pero bueno Mi batido de proteínas Es con chocolate Así que bueno Por cambiar los sabores Pues hemos cogido estos dos Pone que puede estar Más de 4 horas O hasta 4 horas Fuera de la nevera Así que si te lo llevas a la playa O te lo llevas a cualquier sitio Pues te lo puedes beber Y no necesitas comerte Un bollo de chocolate Tienes esto Así que bueno Tiene 25 gramos de proteína 0% materia grasa Y 180 calorías No sé si será bueno Si estará bueno o no Así que bueno Vamos a probarlo He cogido 3 de cada Porque también papá Pues bueno En vez de almorzar más fuerte Pues puede almorzar una cosita de estas O a media mañana Que sabes que te quedas con hambre Pero no puedes estar comiendo Así que venga Esto tenemos Bueno y seguimos Con la despensa He cogido almendritas en dados La utilizo para los bizcochos Para cocinar Para las salsas Para todo Zumitos de los nenes Hemos cogido nuestra leche Sin lactosa He cogido el zumo de naranja Mango y zanahoria He cogido esta vez Solo el de piña Que normalmente cojo el de piña y coco Pero es que hoy me gustan los ingredientes Y resulta que leche de coco Solo lleva un 1% Entonces Pues no me merece la pena Así que lo he cogido solo Que me gusta la piña mucho Hemos cogido este pan con avena Lleva 60% harina de trigo 17% salvado de arena Alto contenido en fibra Y un 7% salvado de centeno Vienen bolsitas Dos bolsitas De 9 rebanadas Cada una Mirad como viene Son así Tostas En rectangular Pone que es apto para vegano Rico en fibra Y sin leche Vamos a probarlas Porque yo no las he probado Y bueno Pues para ver También hemos cogido estas Que tampoco las hemos probado nunca Que son Pan de fibra y sésamo Y lleva 85% Harina de centeno Y un 11% De sésamo Estas vienen las 26 Rebanaditas Tal cual No vienen en bolsitas Y son así Entonces Para los desayunos Para las cenas Y para todo Pues queremos Tomar tortitas de estas Y no pan Quitarme el pan Por muy que me pese a mi Hemos cogido Tortitas de avena Y arroz Pone No las hemos probado nunca Así que vamos a probarlas No sé que tal estarán Hemos cogido Las de Maíz normal Que nos gustan a todos Y las de Maíz con chocolate Que son las que más me gustan a mi Y a los nenes Claro Porque estas tortitas Las comemos Los cuatro Nos fuimos en el otro día Al parque Y yo me las llevo Con un zumo Y no le doy Ni bollitos Ni cositas de esas Hemos cogido Hemos cogido Salvado de avena 16% de fibra Así ¿Vale? Para los yogures Para las ensaladas Para las tortitas Para todo esto No sé Qué tipo de granito es Porque hay uno que es más grande Que ese se hace bola Y la verdad es que es imposible De tomar Y entonces Bueno pues creo que este Es como más pequeñito Y quizás sea más fácil De tomártelo Con los yogures Con la leche Y eso Y bueno Y también pues la avena molida Para hacer las tortitas Etc 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 Que este Siempre lo hemos probado Siempre lo tomamos Pero bueno Vamos a probar este A ver si no es tan gordito Como el otro que hay De la bebé Hemos vuelto a coger La leche Entera Y hemos cogido Los copos De espelta Para mí Y bueno A la bebé Le gustan también Así que No lo comemos las dos Y el muesli Sin azucar Es añadidos Para papá Porque esto solo Se lo tomo a él Porque a mí Ni De la otra despensa Hemos cogido El agua neván Que bueno He cogido Dos paquetes De los De dos litros O sea Doce botellas De dos litros Y va a durar Una semana Veréis También he cogido Un pack Del agua de brochales De un litro Que lo han hecho ahora Y la verdad es que Es mucho más cómodo Para llevártela Para gimnasio Para todo Mucho mejor Y brochales Es la que a mí Más me gusta Que fijaros Una botella De dos litros De brochales 42 céntimos Una botella De un litro De brochales 50 céntimos Pero bueno Es más cómodo Así que Para los nenes Hemos seguido Cogiendo neval Con pitorrito Hemos cogido Orégano Que necesitábamos Y ajo granulado Que también Necesitábamos He cogido Los corazones De alcachofa Estos Que es la primera vez Que los vamos a probar Para hacerlos Así a la plancha Para hacerlos revueltos Y eso Los guisantes extra Que estos me gustan a mí Y los champiñones También en lata Por si acaso Pues me salvan De algún apuro Si no los tengo frescos He cogido El aroma de vainilla Bueno Para hacer los postres Ya lo sabéis Las tortitas Crepes Y todo eso He cogido Los hot dogs Para las meriendas Y para Algún perrito Que me apetezca a mí He vuelto a coger El arroz de jazmín Me ha gustado mucho Así que hemos repetido Y no se me pasa Ni nada Así que Me gusta Bastante He cogido Estas aceitunas Con hueso aliñada Hoy estaban de oferta A unos 60 Y la verdad Que no sé Por qué estaban de oferta Yo creo que Porque son Nuevas Han hecho otra vez El recinto nuevo Es otra marca La que las hace Así que bueno Yo creo que para probarlas Han puesto en promoción Y bueno Pues son Casi un kilo Y Están bastante bien Ya veremos Si están bien De sabor También voy a probar Novedad De hoy Coca-Cola 00 Cero azúcar Cero cafeína De la marca Mercadona Ya era hora De que la hicieran Tío Así que nada Vamos a probarla A ver si está buena Y Porque yo Me encanta la Coca-Cola Pero es que no puedo tomar Así que bueno Pues es una manera Y me gusta la 00 Que no sabe a nada En realidad Pero es la que se toma En mi casa Así que Si la he sacado Mercadona Y está buena Ya tienen aquí Fan número uno He cogido Tres kilos De patatas Como ya sabéis Por no ir a la frutería Por falta de tiempo Ah bueno Chicas Y también he cogido Seis latas De té verde Este sabéis Que en verano No puede faltar En mi nevera Y aunque tiene azúcar Porque fíjate Ingredientes Agua, azúcar Fíjate Pero me gusta Y me refresca Así que Lo utilizo Lo siento Bueno y ahora Pues seguimos Con las cosas De la limpieza Y del baño He cogido Dos esponjas Estas son las Que utilizan los nenes Así que Bueno Es que siempre estamos Arriba, abajo Arriba, abajo Y al final Siempre hay que tener esponjas He vuelto a coger La pomada De pañal De la bebé A mi me funciona Bastante bien La verdad Así que Bueno Pues seguimos He cogido Tres botes De crema depilatoria Para mi marido Es el que Él utiliza Le va bien No le irrita Así que Ya sabéis He cogido El acondicionador Para rizos Para la bebé Porque Peinarla por las mañanas Es una locura De verdad Que necesito Que Me enseñen A peinar A esa chiquilla Sorrizos Por las mañanas Porque me hago La picha oleo Bueno Mi Mascarilla de color ¿Vale? Para el pelo blanco Es la que yo utilizo ahora Utilizo el shampoo Para pelos blancos Y La mascarilla Que han sacado ahora Y a mi Me va muy bien Me deja el pelo muy suave Y la verdad Que Me funciona bien He cogido El pato Este es el Que nosotros Utilizamos A mi me gusta mucho La verdad Que te deja un olor En el baño Bastante bueno Y Y bueno Pues dura Lo que dura Depende Utilices Depende de las cisternas Que tires Pero A mi Me gusta mucho Me funciona Y aunque es caro Me gusta Lo que si que es cierto Es que hoy He visto Que habían recambios Y yo He tirado los cacharros Y hoy me he dado cuenta Fíjate Que existen los recambios Para que veáis Como estoy a la cabeza Pero bueno He cogido spray de mopa Vale Para la mopa Y he cogido Este gel con lejía Pone hogar Y casa Me imagino yo Que será para todo No se Aunque Puedes utilizarlo Pues Para baños Para cocinas Os voy a decir Ahora mismo Se puede meter También en el cubo Para el agua Aunque yo Eso no lo hago Pero bueno Yo soy una fanática De la lejía Así que Me gusta como huele Y hemos cogido Dos Para arriba Y para abajo Ya sabéis Que aquí va todo Doble en esta casa Y hemos cogido Este para el suelo Pone pH neutro Superficie delicada Sinceramente Todavía no tengo Controlado Este suelo Ya sabéis Que es nuevo Así que vamos a probar Con este Pone superficies delicadas Así que me imagino Que nos irá bien De olor Ni fu Ni fa Para eso es neutro Y de olor Pues bueno Está bien Igualmente Pues hemos cogido Dos Para arriba Y para abajo Como novedad Vamos a utilizar Estas esponjas Que me imagino Que llevarán Mucho tiempo En Mercadona Pero yo No suelo Utilizarlo Normalmente Pues utilizo Un estropajo Normal Y para utilizarlo A ver que tal Nos funciona Pone las mamparas Cristales Y todo eso O sea Que ya veremos Como funciona Yo no lo he utilizado Nunca Las balletas Las balletas De microfibra Que bueno Que aunque las meto En la lavadora Normalmente Pues tengo que renovar Porque ya habían pasado Una obra Después de la obra Las he tenido Las sigo metiendo En la lavadora Y bueno Pues esto Hay que renovar también Aunque se utilicen Se laven Hay que renovar Vamos a probar La balleta De microfibra Para el polvo Esto tampoco Lo he probado Nunca Así que como novedad Para mi Pone que Atrapa el polvo Lo retiene Es manejable No se Elimina todo tipo De huellas Y manchas Así que no se Ya veremos Vamos a probarlo A ver que tal Si vosotras Lo utilizáis Podéis contarme A ver Que tal os ha ido Y eso Y la microfibra De cristales Y espejos Que esta Si que me la habéis Recomendado Muchas Yo no la había probado Así que voy a probarla Con todos estos Ventanales Que tengo A ver si me funciona Y nada Y ya os contaré Bueno También He cogido Este detergente Frescor puro De 3 litros De mercadona Me había resistido Yo siempre utilizaba El de Marsella Pero Bueno Quería probarlo Así que Vamos a ver Que tal Mi cuñada Lo utiliza Y dice Que huele Bastante bien Así que Vamos a ver Que tal funciona Y esto es otra Recomendación Que me habéis hecho Que es el contorno De ojos De caviar A mi me gusta El formato Porque es de rolón Y la verdad Que es mucho más cómodo Que el de la cremita Porque entre las uñas Que llevo Y las pestañas Pues tenía Un pequeño dilema Muchas veces A la hora de ponerme El contorno Así que vamos a probar Este Ya que me lo habéis Recomendado A ver que tal funciona Y ya os iré diciendo Como ambientadores Hemos vuelto a coger Este Porque es el que tenemos En el aseo De la barbacoa Que es el zen Y la verdad Que nos funciona Bastante bien Y bueno Para casa Hemos vuelto a coger Las fragancias De mundo Que vienen Tres botecitos Ya se nos habían acabado Y aunque alguna Me habéis dicho Que os ha manchado La pared A mi De momento No me la han manchado Me la han manchado Más mis hijos Que el ambientador Así que bueno Mientras tanto Seguiré Utilizándolo Y cuando me manche La pared Pues pintaré Dos por uno Por mis hijos Y por el ambientador Pero gracias Por el consejo Muchas gracias A todas las que me escribís Gracias, gracias De verdad Que sois un amor Estas han sido Las compras De hoy No os voy a engañar Porque veáis Ha sido una compra De 150 euros Que hay veces Que esto lo han enganchado Bueno Ha sido una compra De 150 euros Para que veáis Que no os engaño Hoy es día 27 Para que veáis Que no os engaño Que es que voy a comprar Mercadona Y me gasto Un dineral Yo sé que hay veces Que son chuminadas Hay cositas Que podría evitar Aunque fijaros No llevo patatas No llevo galletas No llevo cosas No sé Así que Nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No llevo chuminadas No llevo nada Así que Nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Gracias Adiós Adiós Adiós